luz cocina guatemalteca les saluda nuevamente esperando donde quiera que me estén viendo y se me encuentren muy bien aquí hoy les estaré mostrando lo que es el palo de hule esta se llama finca la ulera de pajapita san marcos por donde vive mi hermana entonces yo quise mostrarles esta finca que es de de palo de hule precisamente sólo de palo de hule miren entonces la manera de sacarle el látex o leche de este palo se utiliza un cuchillo filoso una o un pico filoso especial para eso sólo se le corta la cáscara se le hace como una línea miren ahí está ahí está el recipiente recibiendo también el látex le ponen como una como manguerita para que ahí caiga el látex este látex se utiliza para todo lo que es plástico esto va a una fábrica verdad mi gente para para su procedimiento que hacen se hacen pelotas globos todo todo lo que es plástico y guantes de hule entonces para eso es que se utiliza lo que es este látex entonces yo quería mostrarles esta bonita finca miren qué hermosa finca y contarles un poco para qué cómo se utiliza cómo se utiliza este palo no sé si en otros lugares se llame diferente pero aquí le decimos palo de hule verdad mi gente entonces espero les agrade este pequeño vídeo y ahorita pues les muestro este lindo parquecito miren con esto me despido de ustedes y esperando es haya sido de su agrado este pequeño recorrido que yo hice ahí está mi sobrinita por ahí jugando y entonces les deseo muy buen día y quiero que se suscriban a mi canal miren este parquecito es como la entrada de pajapita san marco entonces suscríbanse mi gente activen la campanita regalenme un like y es suscribirse es completamente gratis no les cuesta nada ni un solo centavo y a mí me ayudarán muchísimo entonces espero les haya gustado este pequeño vídeo mostrándoles aquí un pedacito de pajapita san marcos y muchas bendiciones a todos hasta el próximo vídeo adiós mi gente linda